Oigan, también nuestro productor, señor Floor Manager, el costal de los golpes, porque luego se vienen aquí situaciones diferentes, situaciones raras, ahí está Don Gustavo, que es papá, ahí está. Gordo, gordo, ven, papi, mi rey. Ven, pa. Ya vámonos. El Justin Bieber de la comunicación. El Justin Bieber de los pobres, ya se ha llegado. Parece que estamos jugando, a ver, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es la cámara que me ve? ¿Esta? ¿La central? ¿Esta? ¿Esta? Tú agárrala, tú agárrala que sea. Tú agárrala que yo quiera. Sí, agárrala que sea al cabo allá arriba. Ahí está, a ver, quiero ver, ¿dónde está? Ahí está, señor. Es nuestro productor, el señor Gustavo Hernández, quien es papá de un chiquitín, de un hermoso, que obviamente, bueno, ¿cómo te la pasaste, compadre? ¿Cómo te la pasaste, Gustavo? ¿Cómo te la pasaste, Gustavo? Aquí estamos, ¿cómo te la pasaste, Gustavo? Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Pocas palabras, pocas palabras.